Chupa la caña, niña, tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña, tiene sabor, sabor, sabor Y nada más Al cruzar un panso río, entre preciosos palmares Se oyen los tiernos cantar, que salen de tu voz El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Y nada más Chupa la caña, niña, toma la caña, niña Uno a otro se dijeron, esta nena no es de aquí Y yo, que nunca me escondo, les dije de buena gana Soy comara por tu hondo, me cayó hueso lavada Chupa la caña, niña, tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña, tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña, tiene sabor, sabor, sabor Chupa la caña, niña, tiene sabor, 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 sabor Chupa la caña, niña, tiene sabor, 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 sabor Chupa la caña, niña, tiene sabor, 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 sabor Chupa la caña, niña, tiene sabor, 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 sabor Que salen de tu orillo